Cervantes lo que hizo fue tratar de que se publicara con B, de hecho, en la partida aparece la B, quizás, se supone, porque en esa época, según parece, la carne de ciervo era como es ahora la de cerdo, y entonces no quería que apareciera la V, sino una B, para distinguirse un poco de Cervantes, que no viniera de ciervo. Pero bueno, esas curiosidades están dentro del Quijote. Hoy presentamos, precisamente, un Quijote en un estuche, que le tenemos aquí, que está completamente ilustrado, tiene prácticamente dos ilustraciones por capítulo. Y tiene varias singularidades, por ejemplo, es la primera vez que se publica, actualmente, un Quijote con B en Cervantes, que siempre se ha publicado con V, pero claro, Cervantes puso la B cuando dio los derechos del Quijote. El Quijote es importante porque aporta una cosa que todavía no se había hecho, y es meterle versículos en los capítulos para poder localizar citas, frases, refranes, y aparte tiene unas ilustraciones de Miguel Ángel Muñoz, y esta vez, por el Día de las librerías, se regala una colección exclusiva de 24 marcapáginas, hechos por él también, precisamente para este día.